Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar para que es el día que nosotros la homenajeamos como día de semana a ella. Este día es como súper importante, como el cumpleaños de ella. ¿Qué le pedimos a la Virgen en el día de hoy? Salud, lo principal, trabajo para todos, que no falte la comida en la casa, que los niños estén bien, que los abuelitos estén bien. Nosotros pedimos todo eso para toda la gente, para la familia. ¿Lo preparaste con mucho amor, la ofrenda? Lo que preparo acá es todo con mis vecinos. ¿Con los vecinos? Todos los vecinos aportan un poquito. Por lo menos tratamos de ayudar a las personas que se aferren a la vida, que traten de salir de sus estados depresivos. Es una cosa muy hermosa. Para mí es una satisfacción muy grande poder ayudar a la gente. No importa el color, siempre y cuando vengan con respeto, amor y humildad. Y que la gente crea que no todo es malo en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!